Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os quiero traer otro mazo, además este mazo totalmente nuevo en este mini set, mejor dicho, porque básicamente se fundamenta en esta carta. Terreno de pruebas. Invoca a dos esbirros de tu mazo y se pegan entre ellos. Entonces por seis de manas sacas dos bichacos de tu deck, que lo vas a hacer con bichos grandes solo, y lo suyo es que el que se peguen no sea demasiado negativo. Y de hecho fijaos la selección de esbirros que tenemos, tenemos muy pocos esbirros pero muy bien elegidos. Tenemos doble acólito filardiente, que es maravilloso, o sea, cinco de manas, uno a uno, si muere un 5-8 provocar. O sea, esto se pega contra cualquier otra cosa sin ningún problema, al otro bicho solo le pega uno de daño y este activa el último aliento perfectísimo, ¿no? Para que vaya rápido. O sea, 10 de 10. Luego tenemos a Entaen encarcelado, que tiene letargo. Este esbirro al tener letargo, cuando sale de la carta entra el letargo y no se pega con el otro esbirro. Entonces tampoco hay problema. Y luego ya pues dos turnos despiertas, 10 puntos de daño, y es un 10-6. Ya lo conocemos de cuando salió el cazador de demonios al principio del año pasado, básicamente. Y luego ya dos últimos alientos tocho. Señor colmillo torcido, 8 de maná, 9-5, con embestir. Importante eso porque cuando hagamos el hechizo de 6 o cuando juguemos este apelo ya podrá atacar. Y de último aliento invoca a un 5-9 con provocar. O sea, espectacular, ¿no? Que salga este también. Aunque se muera, el último aliento va a ser útil, ¿no? Y por último, coloso de chatarrería, que este ya es bastante más común, un 7-7 provocar. De último aliento, otro 7-7 provocar. Entonces está increíble. Si te sale este, este si te sale con cualquiera está muy bien. Pero sobre todo está increíble cuando te sale con uno de los dos pepinazos. Este si te sale con cualquiera también está muy bien. Pero está increíble también si te sale con uno de los dos pepinazos. Y los pepinazos solo están mal si salen entre ellos. Ya un asigno es dramático porque aquí, ¿qué pasa? Que te sale un 5-9 y aquí un 7-7. Tampoco, en el peor de los casos, que es que estos dos salgan juntos. Es decir, de las cuatro copias salgan dos. Ni siquiera eso es dramático, ¿vale? Entonces, por 6 de maná haces un turno muy potente. Aún así, este mazo ya os adelanto no os penséis que es demasiado fuerte, ni demasiado pe, ni rompedor, ni tal. Es un mazo off-meta, es un mazo dentro de los que hay en el juego de los más debiluchos. Pero bueno, es jugable. Por fin, ahora se puede jugar con este tipo de cartas. Y cartas de este estilo, invocador hábil, con demonios grandes, como por ejemplo podría ser este, o el Inquisitor Illidari, o el Comandante del Foso. El problema es que esas cartas, si se pegan contra otras, que también tienen muchas estadísticas, no sirven de nada, ¿no? Entonces, por eso se opta más por cartas como esta con el Último Aliento. Funciona mejor. Y todo lo demás que llevamos es cartas buenas que van bien a Early Game, que son... digamos que este mazo es un poco antiagro, porque tienes un montón de hechizitos que son muy buenos antiagro. Y aparte, bueno, esto también te sirve para pegar a la cara y tal. Y aparte, llevamos también esta carta, la nueva carta. Es decir, de las tres cartas del Miniset llevamos dos, así que bastante chulo, las vamos a poder probar. O sea, que es necesidad de codicia. Por cinco de mana, esta carta en sí misma es comerciable, pero si la jugamos al top deck, roba tres cartas por solo tres de mana. Entonces está bastante bien para llenarte la mano mucho antes. Así que, bueno, sin más, vamos a probarlo, a ver qué tal se nos da. Y a ver qué resultados conseguimos. Este mazo hay jugadores que los primeros días del Miniset, pues, le fue bastante bien con ellos. Mira, todavía estoy por aquí. Que los primeros días del Miniset le fue bastante bien con este arquetipo. Y luego me he metido en Hearthstone Replay, que la verdad es que es bastante útil para ver estadísticas. Y ponía que la versión con mejor win rate era esta. Que además, porque las versiones básicas no tienen necesidad de codicia. Así que digo, va, pues, pa'lante. O sea, pa'lante. Vale, pícaro. Pero imagino que el tema de pícaro garrote tiene que ser un horror, básicamente. Lógicamente, Hearthstone Replay me dice que lo que tengo que buscar es el terreno de pruebas. Que cualquier otra carta que darme la de mano inicial es pochísima. Así que voy a hacer caso y voy a buscar mi terreno de pruebas y ya está. Y todo lo demás no lo quiero. Al fin y al cabo es la carta en la que se basa el deck, básicamente. Estamos contra Judgment. Que ya me suena haberme enfrentado a él varias veces. Y que tiene el dorso de carta dorado. El dorso de carta dorado es de que ha hecho un gran papel en alguna competición oficial de Blizzard. No me suena que este señor haya sido Grandmaster. No sé si es que en un Master Tour ha hecho algún papel bueno o antiguamente. No sé, la verdad es que no me suena su nombre. Pero vamos, imagino que es pícaro o garrote. Entonces, como pícaro o garrote... ¡Oh! Esa es la carta, amigos. Esa es la carta. El sigilo de Prontitud también está bien porque, claro, si te robas esto con descuento está brutal. A ver, ¿aquí qué puedo hacer? Puedo aguantar esta para turno 4 porque habrá un montón de cosas en turno 4 interesantes que jugar de esto, ¿vale? Y ya en turno 5 lanzo esto, turno 6, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, yo qué sé. La estudiante estrella estelina. La 5-4 que invoca a los dos unos unos. Kurtrus... Hay muchas cosas en turno 4 que querré jugar. Y solo si lo aguanto hasta turno 4, solo podría jugarlo con el proscrito, ¿no? Entonces prefiero aguantarlo. Porque casi cualquier cosa que vaya robando ahora no me sirve, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? ¿Una visión ocular o un...? O este que me roba el birro... Este que me roba dos cartas, la visión espectral, para robar el birro de mi mazo? No, la verdad es que no. Yo ya quiero... Voy a esperar y desear que entre esto, esto, ya la partida esté bastante encauzada. Aún así ya veremos. Esto ya en el último streaming la gente lo vio que estaba un poco frustrado porque es que... En este rango de leyenda es que, como la gente ya está en todos los tryhard, hay una cantidad de picar o garrote impresionante. ¡Ah, mira! ¿Sabéis algo que puedo hacer también muy fuerte? El planear. Y me lo ha cortado. Me cortó el planear el perking. ¿Vale? Kurtrus no lo puedo jugar. Este sí. Esto no. Vale, tiro esto y me dejo Kurtrus, ¿eh? Por si quiero limpiar. El robar carta... Me da un pelín igual. Y el próximo turno lo que haré siempre es... Esto a ver si me sale el planear, ¿vale? Y si no, jugaré el Kurtrus. Este está bien, pero bueno... Bueno, le cuesta bastante arrancar y presionar porque tiene que morirse para que luego salquen 5-8. Tarda. Y luego ya pues esto, obviamente. Aunque podría hacer esto, esto y luego el planear, pero puede que para ese turno ya esté muerto, ¿sabes? Es lo que tiene este mazo de pícaro. Quizá tiro el terreno de prueba y luego busco el planear. Quizá sea buena idea. Curvo más potente. No sé. Ahora encima todo el pavo este. Claro, se lo deja por uno de mana. Vale, entonces sí que... Ah. Nada, es que quiero hacer el planear ahora. El próximo turno quiere hacer esto si no sale el planear de aquí. Siempre quiero hacer esto. Y ahora tiene un montón de mano. Tiene un contacto en el campo por uno de mana. Tiene la mano... Es que tiene la mano llena. Ocho cartas. Quiero hacerlo ya. Y no sale el planear. Vale. Pues ya he gastado mis dos cartitas tochas. O sea, ya a partir de aquí es... Que sea lo que tenga que ser. A comerse solitario. Me enfada un poco esto del pícaro garrote, la verdad. Pero claro, como es un mazo difícil, solo este problema surge en High Yellow. Entonces... Toda la gente que lucha por subir la leyenda, que es el 99% de los jugadores de Hearthstone. No ven que pícaro garrote este OP. De hecho, este mazo tiene tres de mis cuatro cartas más odiadas. ¿Mi carta más odiada es la Neófita? Bueno. No sé el top. Me gustan todas muy poco. Estas dos son de las que menos me gustan. Contacto en el campo, Pulpo Bot. Me parecen que habilitan una sinergia que no creo que sean deseables para el juego. Y luego la Neófita del Culto también. Y por la cuarta sería el Ginoff, básicamente. Que fíjate, está jugando el solo. Da igual, pone un montón de mesa. Roba un montón de cartas. Y al final te mata con combo. Ya hay veces que si te dejan los bichos vivos, pues simplemente te acaba matando con los bichos. Mesa. Que si tiene Kazakus, pues Kazakus. Habrá también algunas versiones que llevan en el nuevo Edwin. Entonces, un mazo que de forma bastante consistente en este elo, porque la gente lo juega bien, te matan en turno 7. Pero bueno, ya está. Y lo perfecto es que no hay un counter, claro. Si hubiese un mazo, si tú me dices, si juegas este mazo, el 70% de las partidas le ganan al pícaro. Digo, vale, juego ese deck. Bueno, sí, sí que lo hay. Pero es justamente el Demon Hunter y el Ginoff. Que es el que quiero... El que había dicho justamente que no quiero jugar. Así es que bueno. Pero es que en general yo lo veo muy sencillo de entender. O sea, habéis visto la enorme cantidad de cartas que he jugado en un turno, ¿no? A mí me parece que eso no está bien para el juego. No creo que sea bueno para un juego en general. Ni para este. A mí yo creo que no debería eso suceder jamás. Pero bueno. Si me encuentro... Ahora me echaré otra partida. Si me sale otro pícaro, que es perfectamente factible, pues me voy a América. Que allí no tengo la cuenta en la que... Ni siquiera en Leyenda. No ya ni High Elos, sino ni siquiera en Leyenda. Y supongo y espero que... Me enfrentaré a gente de rango más bajo. Rango más bajo y que no juegue esto. Sobre todo. Que fíjate. Yo lo voy a dejar. Disfrutarlo. Si no me quedan cartas. ¡Eh, Pelele! No me quedan cartas. ¡Yo no he sido! ¡Eso es una mejora! ¡Leo! ¡Ah, mira! Esto es récord nuevo. En mis 3 o 4 últimas partidas en streaming. Que me enfrenté a pícaro garrote. Me mataban en turno 7. Esta ha sido en turno 6. Y me hace mucha gracia porque, por ejemplo, la gente se queja mucho de Mago Misión. Cuando este es millones de veces peor. Porque es muchísimo más efectivo. Así que bueno. Pues nada. Divertido juego, la verdad. Que de hecho yo llevo pidiendo el nerfeo al Pulpo Bote al contacto de campo hace un montón de tiempo. ¿Cómo es en el fin de esa carta? Está fácil. Se le sube el mana y ya está. El vuelo de matarte en turno 7 o 6. Como ha sucedido aquí, pues te tardarán más tiempo en tardarte. Turno 8 o 9. Pero bueno, ya tardan más en matarte. Un paladín. Vale, bien. Lo único que veo que tiene el paladín es que tiene todas esas cartas de que te bajan los bichos a uno de vida. Y claro, como mi mazo tiene poquitos bichos, puede ser molesto. Pero bueno, yo creo que es el mal menor por mucho. Voy a buscar a saco como... A ver, esto puede ser un pala de estos de a mesa, ¿no? Entonces, un pala hand buff, cositas así que te van poniendo cositas en early game. Entonces quedarse este tipo de carta, el arma, puede estar aceptable. Pero como al final lo tocho de mi mazo es el terreno de pruebas, es la carta de 6 de mana. Prefiero ir a saco a por esa carta. Asegurarme que la tengo. Y luego ya haremos otra cosa, ¿vale? Mientras tanto, vamos improvisando con otras cartas. Vale, esto en turno 1 es complicado poder jugar algo. Entonces voy a comerciar esto ya. Y vamos buscando otras cositas. Ahora, estudio y lidar y, por ejemplo, el próximo turno puede estar bien. Aunque furia también está bien. Si mete eso, la persecución incesante se vuelve muy atractiva. El problema aquí es que pierdo la moneda para hacer antes la otra carta. Creo que me voy a esperar. Voy a tragar 3 daños más y tiro esto. El sigilo de prontitud. El high roll... A ver, con cualquier carta cara está bien, pero el high roll total es el terreno de pruebas. Porque así lo tiro un turno antes. O sea, lo podría tirar en turno 4 con moneda, ¿no? Eso estaría brutal. Por cierto, me he ido a recargar la botella de agua que la tiene sin agua, ¿vale? Ya el efecto Twitch. Ya cuando veo que voy a morir, me levanto y me voy. Vale. Hoja de guerra al Drachi. Hostia, qué bueno. Esto sinergiza muy bien con esto y con esto. Entonces si gasto la moneda ya puedo matar esto ya. Pero bueno, supongo que voy a hacerlo así. Y ya el próximo turn no veo si tiro... Probablemente haga estos dos, casi seguro. Porque esto es un robo al fin y al cabo y los dos de daño en ataque tampoco es importante conservarlos. O bueno, poder de héroe también está bien. Sí, cualquiera de las dos opciones está bien. Lo estudio de Lidari y ya habrá tiempo. De hecho, en turno 5 está bien porque puedo... Si me sale calavera de Bulldown la puedo hacer. Entonces no hay demasiada prisa. Al fin y al cabo todas las cartas de coste 3 o inferior son para aguantar para tus bichos. Ya está, no tiene más. Esto podríamos compararlo al Big Warrior. El guerrero con el Bruto 6-2. Con la graduación. Solo que aquí en lugar de eso tenemos solo una carta de esas. Esto limpiaría dos bichos. Robamos una cartita por aquí. Puedo hacer esto que mataría a eso. Yo creo que sí que debería de conservar todas estas cartas para limpiar mejor. Más adelante. Aunque no me sane tanta vida. Aquí no voy a ganar por no sanarme lo suficiente. Al final es una cuestión de mesa casi siempre todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el próximo tú no puedo hacer esto y esto. Si me juega el típico bicho de 5 de mana de paladín tratados. Y lo lleve. El librito haría que me tenga que gastar la moneda. Pero parece que no lo tiene. Así que perfecto. Terreno de pruebas. ¿Me lanzo ya? ¿O hago la otra combinación de cartas que hemos comentado? Podríamos hacer estos dos. Luego esto y luego esto. Creo que me gusta esto. Lo voy a hacer ya. Habría que robar primero siempre, pero bueno. Tarda un pelín más, pero bueno. Yo creo que está bien. Ahora terreno de pruebas. Así además no le sirve simplemente con la de dejarme los bichos a uno de vida. Si tiene esto y otro bicho en mesa. Necesitaría luego forma de rematar a esos bichos de uno de vida. Creo que también puede estar bien por ese aspecto. Aún así en este elo yo creo que la gente va... Me refiero. Que me puede dejar... Puede el tío... Administrarse bien los recursos. Y jugar lo suficiente bien para el tema de que... Me queda yo sin minions. Yo creo que ese es mi mayor miedo en este match. Doble and time. Eso es un clasicazo, ¿eh? Vale, esto está muy bien también. Fíjate. Le pega. Son un daño sin problema. Y ahora aquí hago poder de héroe. Para popear ese escudito. Lo mato. Y dos bicharracos con provocar. Bastante fresco. Dos robos que he hecho de mi mazo. Muy bueno. Esto cualquier mazo que no sea puro control como... Bueno, este no es puro control. Es extraño. El paladín tratado tiene un poco de... Tiene... Es un mazo de muchas cartas fuertes, básicamente. Pues claro, el tratado de cinco ahora mismo me humilla. Además tiene dos bichos pequeños. Le viene perfecto para eso. ¿Ve? Ya está. Ese es el problema de este match. De hecho tenía... Aunque no tuviese mesa. Prefiere jugar esa carta para conservar su mesa. También está a ver si me mata, ¿no? Eso también es una cuestión. Que con esos bichos en mesa ya hace cositas. Vale, aquí puedo incluso conseguir robo para el segundo terreno de pruebas. Me está matando de todos modos. He tenido que poner pechazo para matar la otra cosa. Vale, esto está bien. Debería hacer esto siempre primero por el tema de que tiene proscrito. Y ya podría hacer esto y poder de herbe. Está bien. Prefiero ir al valor seguro de esto a jugármela a los estudios de Illidari. Y que no salga nada realmente útil. Bueno, podría no haber hecho poder de herbe y haber hecho estudios de Illidari. Eso tampoco está del todo mal. Ha pillado bastante motor de robo con Caballero Ungidor, Mano Adal, el Porta Tandarte de la Alianza. Entonces me va a costar mucho matarlo. Liadrin. Eso es para libritos sin más. Lo bueno es que ya los 8-8 no me los voy a comer por segunda vez. Lo malo pues es que me pega fuerte eso ahora mismo, ¿no? Eso también me molesta. De hecho este no se muere ahora. Bueno, popea el escudo y ya me sirve de algo. Bien, 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 bien. Vale, va a ser un Antaen mínimo y esperemos que sea el coloso porque si no estoy un poco jodido. Doble Antaen, ¿no? Gracias. Pues no se pegan porque está en sigilo, en sigilo, en letargo. Bastante bonito eso. Y aquí a ver algo para que me ayude. Esto me da sanación. No tengo ningún demonio en la mano. Así es que vamos a piquear esto. Y a sanarme un poquitín diría yo. Lo que no sé es dónde tarjetear. Supongo que esto que tiene más salud. Por si lo buffa. La semilla del demonio. Gana poder. Pero fijaos, ya solo me queda un minion en el deck. Y este tipo de cartas. Que no son raras en paladín. Oh, es verdad. Ahora sale otro bichito de ahí. Eso es bueno. Tengo el señor colmillo torcido. Quizás hace el lazo ocular para reservarlo. Pero es que a lo mejor me moría, ¿no? Sí. De hecho, me muero igual, ¿no? Ahí lo lleváis. Nada, en este elo la gente solo juega a mazos buenos. Y los mazos de tier bajo no hacen una mierda. Me voy a ir a América. A ver si allí podemos sacarle brillo al demazo. Oh. Vale, no. Tengo una misión que completar. Vale, guerrero. Bien, guerrero. Este tiene que ser un matchup de los decentes, ¿no? Digo yo. Yo creo que sí. A ver, contra guerrero. Si me renta quedarme otro tipo de cartas. El arma no está mal. Pero tengo poca muestra. Ese es el problema. Me la voy a quedar el arma, sí. Tiene sentido el arma. Tengo un montón de cartas con sinergia de ello. Este ahí full mesa. Sí que puede ir bien el match. Me explico, ¿no? El guerrero piratas. O lo presumimos que guerrero piratas. Presuponemos, mejor dicho. Y... Y claro. Le puedo ganar la mesa. Hay muchas versiones que llevan barob. Pero solo tiene un barob. No tiene tanto motor de robo como el otro. Entonces, vamos mejor, ¿eh? Un bicho grande. El problema es que... De que quiera jugar esto va a pasar la vida, ¿no? Pero bueno. Esto tiene sinergia. Esto tiene sinergia con esto. Y esto también. Eso está bien. Aquí, dependiendo de lo que haga él, haremos una carta u otra. Supongo que esto... Aunque pueda aprovechar más para recuperar vida, debería hacerlo por mana. Por temas de mana. En lugar de esta. Vale. Ese bicho hay que matarlo siempre. Esto es un poco overkill. Puedo hacer esto poder de héroe. Probablemente sea lo mejor, sí. Aparte robo. Bien. Tenemos ya el terreno de pruebas. Ojito. Se viene, por fin. Vamos a ganar una, ¿sí? ¿Hay esperanza? Aquí sacrificando mi hielo... Por traeros mazo. Así que, en fin. ¿Cómo os quiero? Me da igual el hielo, que no os rayéis. Vale. Esto está bien. Es lo que mejor curva. Y la furia tampoco me tengo que rayar demasiado con que aumente de rango, que es un puntito más... Tampoco es dramático, ¿vale? Me quiero quedar lo más cómodo posible para el turno 6 hacer esto. Y ya está. Aquí es que, ¿qué puedo hacer? Tragasable. Ese bicho, vale. Tendrás que vencerme. ¿Cómo lo hago yo aquí esto? Porque no curvo en el fondo. Quizá tendría que haberlo pensado precisamente para el arma tenerla full al próximo turno. O casi a full. Ahora cada vez se está llevando más el arma esta de uno de mana. Fui el primero que la usó. Antes del miniset, prefiero. Vale, esto funciona bien. Esto también. El problema es que no lo remato. Sí, con esto. Hago esto y esto. Un poco pocho, ¿no? Por conservar el arma. Esto me da robo. Vamos a hacer esto. Y ya estaría. Otra tromba. Bill. Señor conmillo torcido. Voy a poner pechazo al final. Tampoco quiero ser... Quiero seguir siendo optimizar con el mana. Y el arma ahora mismo, haciendo esto, tampoco es tan importante. Y lo que no quiero tampoco es perder a Value. ¡Hala! Lleva también ese arma. Lleva una de cada. ¡Qué raro! Pues muy lento. Perfecto para mí. Lo que me preocupa de esto es que si no tiene piratas puede que tenga el... El varop. Eso es lo que me preocupa. Aparte habrá ratio de minions. No sé hacer esto ahora mismo porque no... Si tiene el varop, él se aprovecha muchísimo. Creo que voy a hacer el untaen. Ahora que él está jugando lento, voy a hacer yo mi untaen, que es también jugada lenta. Y una vez que tenga mesa, si yo hago terreno de pruebas, el... El varop me molesta menos. ¡Yo vengo por el oro! Una de las bonitas cosas que salga del untaen es que ya sé que no me puede salir doble untaen. Que doble untaen a veces es un problemazo bastante gordo. Porque no te da impacto directo en mesa. Te lo da muy a largo plazo, pero claro, solo contra los decks lentos está bien eso. Deja de robarte minion, por Dios, me caen en la leche. ¡Oh! Vale. La jugamos la del top deck en plan. No, no la tenía. ¡Uy! Pero esto es lento. Esto es lento de todos modos. ¡Ugh! Bueno. No está del todo mal. Si llega a salir que sale esto, el turno anterior hacía el terreno de pruebas 100%. Pero bueno. Me quedan 4 minions todavía, ¿vale? Podemos ralentizar un poquito el siguiente terreno de pruebas. Puedo ir por esto si quisiera. Estudio deportivo. Esa carta ya no se usaba tanto. O sea, creo que hay cartas mejores en general. ¿Va full face ahora? Sí, va full face. Vale, ahora se despierta uno. Va a hacer los misilitos. Aquí el problema es el tema del área, como estamos comentando. Creo que debería hacer esto porque esto me pone mucha más mesa. ¿Se está planteando matarme el 1-1? No creo. Aquí el problemazo es barob. Sin barob yo creo que gano esto siempre. ¡Prrra! Lo bueno es que los del letargo... Un poco pocho. Necesidad de codicia. Puedo robar mucho de ahí. El problema es que ahora mismo no creo que me convenga demasiado. Vale, puedo limpiar todo. Vamos a limpiar todo. Voy a hacerlo así. Y aquí tengo muchos bichos para que si tiene barob lo tiene que jugar ya, pero si lo juega ya. De aquí sale un último aliento que está protegido por este provocar. Así es que no lo puede rematar. Y de aquí se despierta el siguiente turno. Entonces él está incómodo sí o sí siempre. Mira, me va a hacer el barob al final. Lo único que no puede rematar si hace barob. Necesita el hechicito de uno, ¿no? Vale, se le queda buen turno igual, pero ya no es lo suficiente cómodo, ¿no? He jugado en turno a eso. Si llego a hacer esto, posiblemente perdí a más value aún. Que puedo hacer esto a la vuelta igualmente, ¿eh? ¡Oh, que no tiene nada! ¡Ah! Esa buenísima. Venga, la cara todo. ¡Oh, qué pena! Otra necesidad de codicia. Esto es un town... Esto es un bichardo. ¿Por qué me sale...? ¡Hala, no! Hay un bug con el deck tracker. Vale, lo voy a jugar ya. Es un super provocar. Y no va a curvar mejor más adelante. Y luego esto lo puedo curvar con otras cartitas como estas. Y esto es lo suficientemente bueno. Y haremos terreno de pruebas. Pero me quedan tres minions. No. Sí, tres minions. Correcto. ¡El gigante está a mis órdenes! Vale. ¿Puedo matar esto? No tiene pinta, ¿verdad? Vale, voy a hacer esto siempre. A ver. El 1-1. Oh, bueno, está bien. Está bien, está bien. Podría haber sido peor. Cuatro. Esto no está mal. ¿Tradeo primero? Está bien tradear primero, sí. Y esto mata a este señor. Hacemos el sigilo de prontitud. ¿Puedo hacer esto también? Me da un poco igual. Hago un daño. Si no voy a jugar esto. Voy a hacer un daño, que está bien. Puede ser relevante ese dañito. Y ahora tenemos una pedazo mesa. Y parece que por fin podemos ganar una. A ver, contra guerreros piratas, que es un mazo a mesa, pues sí que esto funciona mejor. Los mazos a mesa en general, ¿no? Esta carta, no sé en qué match te puede venir realmente bien. Quizás es codiciosa, como la propia carta dice. Las listas originales, en lugar de esto, llevan el parasitaria del mar. No sé, el hechizo de 3 de mana que he proscrito en lugar de 3 mete 5 de robo de vida. Que es parecido al azo ocular, ¿no? Pero el sigilo de prontitud sí que me parece un acierto llevarlo. No lo había visto antes en esta lista. Bueno, que esta lista tiene 4 días, ¿sabes? O sea, tampoco podemos pedirle mucho más. Ya, claro, pongo el pecho donde quiere poner el pecho para aprovechar este, claro. Pero es que te haga daño. Es que se puede morir a la vuelta. A ver, la realidad es que es prácticamente imposible que no esté bien muerto. Ah, mira. Ah, mira. Eso está bien. Eso le viene bien. ¡Guau! Le ha salido bien. Le ha salido muy bien eso. Ahora de inmolación. No está del todo mal. Azo ocular también está muy bien. ¿Y esto es letal? Sí. ¡Piun, piun! Esto puede ir a la cara, el hechicito ese. Limpiamos perfecto. Pues nada. Al final... Un final bonito. Completo la mesión. Hemos conseguido una victoria. Y yo creo que lo voy a dejar ya por aquí. ¿Vale? Quiero terminar con el buen sabor de boca de... Bueno, al menos me hemos ganado una partida, ¿no? Pero esto ya os digo, no es mazo tier 1. Si vamos dándole más soporte de cartas buenas de último aliento en próximas expansiones. De último aliento no, de... De bichos grandes. Pues puede funcionar. Pero ahora mismo... ¡Está bien! Porque además todo este tipo de cartitas de Demon Hunter son muy buenas. Es un core que... Por ejemplo, Demon Hunter y Linnoth lleva la mayoría de estas cartas, ¿no? Y luego pues los bichos grandes pues funcionan. El problema es que si son mazos que se saltan las normas... Los bichos grandes no sirven. Paladín se saltan las normas en cuanto... Ah, sí, que me ponen muchos bichos grandes. Ala, un área. A chuparla todo. O el... O el pícaro, los mazos OTK. Pícaro, el propio OTK y el guinoth. Simplemente te pone... Te hace el OTK y te mata. Con el OTK y el guinoth tiene que ir mejor porque se tarda más tiempo en matarte. Ese se centra más en sanarse. Y los bichacos grandes funcionan bien. Contra Demon Hunter. Aún así no los sacas lo suficiente pronto y puede que te mate aún así, pero bueno. Bueno, en fin. Un mazo diferente. Un mazo curioso y divertido. Necesidad de codicia, la verdad es que... No sé. Creo que lo más interesante de esta carta en este mazo es que es una carta comerciable. Así de claro lo digo. Es el único hechizo comerciable de Cazador de Demonios. Entonces, simplemente por el hecho de que la robas y la cambias para llegar cuanto antes a esto, creo que eso es lo que hace que esta carta rente más en este mazo que cualquier otra. No va de caos. Podría ser interesante esa carta en este deck. Aunque bueno, teniendo ya este tipo de cartas no creo que sea necesario. ¿Qué queréis el mazo más barato? Son todas comunes y poco comunes. Es decir, son todas cartas... Es un mazo súper barato, me acabo de fijar. Común, común, poco común, poco común, común, gratis, común, gratis, gratis, común. Esta creo que era gratis, que la he abandonado a gratis por completar cierto logro, aunque es poco común, común, poco común, poco común, poco común y poco común. O sea, bastante poco polvo arcano. Si os gusta este tipo de deck, perfectamente, con lo poco que cuesta craftearlo, podéis hacerlo, ¿vale? No es una mala inversión en tal. Además ya os digo, con este mazo... Una pregunta que me hace muchísimo la gente. Con este mazo se puede subir a leyenda. Con casi cualquier mazo bien jugado, mínimamente bueno ese mazo, puedes subir a leyenda, ¿vale? O sea, es una cuestión más de que tú lo juegues bien y paciencia y tiempo. Así que nada más, gente. Por cierto, esta tarde va a ser la final de Arena GG. Así es que en streaming. Así es que os animo un montón a pasaros. Y nada más, cuidaos mucho. Un abrazo muy grande, gente. ¡Hasta otra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias al canal! ¡Gracias por ver el video!